¿Se sabe en el teléfono de su secretario de seguridad, de su gobernador, es la pregunta que lanza un candidato arrepentido de haber pertenecido a las filas del PRI y con esa pregunta logra carcajadas en los asistentes del salón un martes de campaña. No lo presentan como el bronco, sino como Jaime Eleodoro Rodríguez, candidato independiente por la gobernatura de Nuevo León. Ocho meses atrás decidió romper filas en el revolucionario institucional y emprender lo que según cuenta en conferencias tenía dos años maquilándose, pelear sin una fuerza política para ocupar la silla grande en el estado fronterizo. Yo le puse a calar en una chamba, ¿cierto? ¿Quién va a estar ahí? Si ven, no estoy escupiendo así a los periodontes, a los que han estado, no, esos ya no sirven, esos ya se contaminaron, esos ya no pueden. Y no vamos a recitar a nadie, vamos a llegar al gobierno, limpiar el gobierno, poner gente que sepa y que no se importa a mí. ¿A ustedes decidieron? ¿Bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Termino con mi página de Facebook. ¿Qué es lo poderoso? La página de Facebook. Yo puse ayer que venía hoy con ustedes. El candidato de 58 años ha comenzado a arrasar las encuestas en el estado fronterizo. La gente parece que está con él y que quiere verlo ganar el próximo 7 de junio. Aunque en la ciudad es el que menos propaganda tiene, cualquier ciudadano sabe quién es y qué propone. La verdad lo del transporte es muy bueno y pues la verdad sí trae muy buenas propuestas y la verdad sí me gusta, bueno en lo particular, nosotros sí, bueno en mí sí, pues se ven las ganas que trae y la innovación, entonces serían muy buenas las propuestas que trae. Otros siguen siendo marionetos de los jefes y él no, él les viene, sabe lo que quiere, dependiendo de cómo su partido lo hizo. Y me beneficiaría mucho en lo del transporte, lo que se está diciendo que sería gratuito para los estudiantes, es que sería muy bueno. Es que no es como los demás, que es diferente, trae diferentes cosas y no es como las otras, te echan y te echan muchas cosas y no cumplen. Espero que sea diferente y que se cumpla con lo que está prometido. Jaime Rodríguez compite contra dos partidos políticos fuertes, el PAN y el PRI, este último bajo la candidatura de Ivón Álvarez. Ivón Álvarez. No la conozco. Se la topó ahorita en las escaleras. La vi, pero no la conozco. Sé quién es, pero no la conozco. PRI. Mi pasado que trato de olvidar. AM acompañó al candidato un día entero de campaña, donde visitó su alma mater, la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde él se graduó como ingeniero agrónomo fitotecnista. El bronco se ganó a los jóvenes, con chistes y anécdotas. Ellos dicen verlo honesto y con nuevas ideas. No, de todos los que hay, pues no me parece que sí, o sea, si gana no me molestaría, la verdad, siento que hay peores. Pero, ¿qué te llama más? No soy tan convencida, igual, pues sí me llama la atención que sea así, como que no sea tan presa o algo así, y que sí se preocupe por hablar con las personas. Ya otra cosa sería si lo cumpliera. Mal hablado, irreverente, con celular en mano, es como el bronco quiere acabar con el encabronamiento colectivo, como le llama. Además de proyectos en transporte como la gratuidad a los universitarios, tiene propuestas en empleo, salud y, sobre todo, nada de corrupción en su gobierno. A 11 días de la elección, el bronco ahora en alianza con Fernando Elizondo parece estar listo para despertar el 8 de junio como gobernador electo. Desde Monterrey, Nuevo León, para m.com.mx, Bania, Jaramillo.